¿Y tú? ¿Vas a preparar el altar de muertos? Aquí te recomiendo ocho símbolos que no pueden faltar en un altar católico. Presta muchísima atención. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Primeramente te recuerdo que construir un altar para nuestros difuntos es algo muy bonito porque nos permite recordarles, porque nos permite sobre todo hacer oración por ellos. Ojalá y tú puedas hacer tu altar e invites a tus familiares, sobre todo a los más pequeños, para que hagan el altar contigo y también les hagas que recuerden a sus seres queridos difuntos. Cuéntales historias bonitas sobre ellos. Haz que recuerden con cariño aquellos que se nos han adelantado y desde luego no se olviden de orar por ellos. Amén. Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. El primer símbolo que quiero compartirte y que es indispensable que esté en todos nuestros altares de difuntos es la Santa Cruz, en recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo también falleció, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y ha prometido la vida eterna a todos los que creamos en él. Por lo tanto, en un altar de difuntos no puede faltar la Santa Cruz como recordatorio de que los que se nos han adelantado están con Dios, gozando de la vida eterna. El segundo símbolo, muy indispensable también, es la imagen de la Virgen María, que es nuestra madre y protectora de todos los fieles difuntos. Como tú lo habrás visto ya, en muchas ocasiones se ve a la Virgen María que está ayudando a las ánimas del purgatorio para llegar al paraíso, o también mostrándole la luz del cielo a aquellas almas que acaban de fallecer para llevarlas hasta nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano y hermana, la Virgen María es nuestra madre, y como madre real y madre buena, quiere que todos vayamos al cielo. Por eso, ella acompaña siempre a nuestros seres queridos difuntos, para que lleguen al paraíso y estén una eternidad junto a Dios. Así es que, querido hermano y hermana, coloca la imagen de la Virgen María que más sea de tu devoción. A ver, platícame, escríbeme en los comentarios, ¿a qué virgencita vas a colocar sobre el altar de difuntos? Amén. El tercer símbolo que no puede faltar es el agua bendita, que nos recuerda nuestro bautismo y que somos parte de la Iglesia de Cristo, y por lo tanto, nuestro Señor nos va a salvar, nuestro Señor al cielo nos conducirá. Recuerda, todos los bautizados de Dios estamos llamados a estar con Él en la vida eterna. Por eso, coloca agua bendita como recordatorio de que ese ser querido que ya se te adelantó, muy probablemente esté ya gozando del reino de los cielos, gozando de esa promesa que recibió el día de su bautismo. Ánimo, querido hermano y hermana, que no falte el agua bendita en todos nuestros altares. Si tú no tienes, no te preocupes, consigue un balde limpio, una botella y llévala a la Santa Misa. Al finalizar, pídele al sacerdote que la bendiga y verás que con mucho gozo y gran esperanza te la va a bendecir, para que la tengas allí en tu bello altar. El cuarto símbolo es la verdad muy bonito e impresionante, y es colocar un arco como señal de la entrada en el reino de los cielos. Y es que nosotros como católicos recordamos a los difuntos, no como personas que se han perdido, que se nos han ido para siempre, sino como personas que han recibido la promesa de Dios, y por lo tanto están en el cielo, gozando de las promesas celestiales. Y al colocar un arco allí en tu altar, estás simbolizando esa entrada maravillosa que está en el cielo, y por la cual seguramente tus seres queridos difuntos ya cruzaron. Así es que querido hermano y hermana, puedes colocar un arco de flores o de algún otro material que represente esa bella entrada en el reino de los cielos. Imagínate, seguramente la entrada real al cielo es maravillosa, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de representarla en nuestro bello altar. Amén, amén. El símbolo número 5. Te invito a que hagas tu altar con tres niveles. Recuerda que nosotros como iglesia, pues también estamos divididos en tres niveles. El primer nivel, nosotros aquí abajo, la iglesia militante. Los que todavía estamos aquí en la tierra, luchando por nuestra salvación, siendo felices todos los días, siguiendo adelante, recuperándonos de las dificultades y nunca olvidándonos de Dios. El segundo nivel es la iglesia purgante, y son todas aquellas personas que se nos han adelantado y que por alguna circunstancia no estuvieron totalmente preparados para entrar directamente en el reino de los cielos. Y por lo tanto, están en el purgatorio, aprendiendo que es la misericordia de Dios. Así es que, querido hermano y hermana, ya sabes, este es el segundo nivel. Y el tercer nivel es la iglesia triunfante. Y son todas aquellas personas que ya pasaron de este mundo, que pasaron del purgatorio y que ahora están gozando de la presencia de Dios. Allí están también todos los santos y santas de Dios, los arcángeles, querubines, tronos, dominaciones, potestades. Así es que, querido hermano y hermana, no se te olvide, si te es posible, construye tu altar representando esos tres niveles. Otro detalle muy bonito, es que, en el tercer nivel, puedes colocar a algunos otros santos de tu devoción. Amén, amén. El sexto símbolo son fotografías de nuestros seres queridos difuntos. No se te olvide, en todos los altares debemos de colocar las fotografías de ellos que se nos han adelantado como recordatorio de quiénes fueron. Ojalá y junto a las fotografías también puedas compartirles, como ya te lo había dicho, algo bonito sobre la vida de los que se te han adelantado, para que tus familiares más jóvenes conozcan, conozcan quiénes fueron esas personas que les precedieron, sus abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos, los tíos, que no se te olvide. Háblales bien bonito sobre ellos, para que les tengan cariño, porque sin duda, una de las mejores formas de recordar a nuestros seres queridos difuntos, es a través de la oración. Y si tú les hablas bonito sobre ellos, ellos se acordarán, ¿verdad?, en sus oraciones de sus seres queridos difuntos. Y eso es algo muy bonito. Es un homenaje, sin duda, muy hermoso. El séptimo símbolo son las veladoras, una por cada ser querido, y éstas simbolizan la luz de Cristo que los guía. Sin duda, para llegar al cielo, se necesita seguir la luz de Cristo. Por eso, en todos los sacramentos se les entrega una veladora, como símbolo, ¿verdad?, de que van a seguir la luz de Cristo. Así es que, no se te olvide, coloquen las velas veladoras en su altar, una por cada difunto, y explícales el significado a todos los demás. Ojalá y puedan sacar de donde tienen sus veladoras de bautismo, confirmación, primera comunión, y sobre todo los más jóvenes aprendan que esa velita no es para guardar, sino es para encenderla cuando tengan alguna necesidad. Amén, amén. Y por último, el símbolo número ocho, coloquemos la comida favorita de nuestros seres queridos difuntos, como un recordatorio del banquete celestial. Querido hermano y hermana, qué bonito se va a ver tu altar. Estoy seguro que tus difuntitos te lo van a agradecer. Si puedes, mándame una fotografía del altar que preparaste, a mi correo, padrecitosergio, arroba gmail.com. Que el Señor te bendizca. Y ánimo a recordar a nuestros seres queridos difuntos. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Y bueno, pues nada, quiero decirles que detrás de mí está la Virgen María, y a ella le pido por todos ustedes, queridos feligreses digitales, no se les olvide, la Virgen les ama muchísimo. En alguna ocasión le preguntaron a la Virgen, Virgen, ¿por qué eres tan hermosa? Y ella dijo, porque amo mucho. Así es que ustedes también, anímense a ser hermosos, hermosas, amen mucho, empezando por su familia. Que Dios me los bendiga y despidámonos de la Virgen María diciendo juntos, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón.